Nos acompaña en esta oportunidad Agustín Echevarne, economista. Bueno, para hablar un poco de la proyección que nos puede llegar a dejar, al menos en los próximos meses y rumbo a fin de año quizás, este 2015. Agustín, dos o tres conceptos claves que te parezcan como para observar este 2015 desde el punto de vista económico. Sí, yo creo que va a ser parecido al anterior, al año 2014. Es decir, un año que lamentablemente seguimos en recesión. El año pasado terminamos entre 2,5 y 2,7% abajo. Y el año pasado una altísima inflación de cerca del 38% anual, todo el año, que ahora se ha reducido un poquito a cerca del 30% anual, pero yo creo que para fin de año vamos a volver a tasas de tal vez 35, 38%. O sea, parecido en ese sentido. Sí, bueno, y esto es como siempre se trata de describir como una olla a presión. Está tranquilo, por un lado quizás la inflación, pero la presión va para otro cañito. El blue o en algún otro lugar está haciendo la presión la olla, digamos. Sí, bueno, ahora justamente el blue no porque hay una transferencia de reservas que se liquida en el dólar ahorro y entonces el blue está más tranquilo. Y eso se compensa con el swap chino. Pero lo que sí de fondo está pasando, yo lo comparo como escarbar abajo cuando hacés un castillo de arena al lado del mar y escarbarás abajo que parece que está todo bien, todo bien, hasta que de pronto se cae todo. Claro, esa sensación que tenemos los argentinos, porque tenemos mucha experiencia en esto, es que Argentina durante 12 años hemos hecho políticas populistas. Y esas políticas populistas te van escarbando abajo. Entonces tenemos ahora un déficit energético muy alto. O sea, se han caído 20% las reservas. De la producción se han caído 20% las reservas, se han caído 30, 35%, tanto de petróleo como de gas. Esas son las cosas profundas que nos están pasando. Cuando uno mira la deuda, por ejemplo, el gobierno habla de desendeudamiento. Nosotros estamos terminando un trabajo sobre la deuda y nos da que este año, 2015, vamos a terminar con una deuda de 300 mil millones de dólares. Deuda pública total. Y 300 mil millones de dólares, estamos hablando de una deuda cercana al 57% del PBI. Con el dólar actual. Claro. Pero todos esperamos que el próximo gobierno va a salir del cepo, eso va a significar un aumento fuerte del tipo de cambio, de pronto 80% de devaluación. ¿Qué va a pasar con la deuda sobre PBI? Vas a tener un salto grande. Parecido a lo que pasó en el 2001. Es decir, con diferencias, con muchas diferencias. Pero claramente vamos a vivir un cimbronazo en el 2016. Para colmo de males, digamos, Agustín, los commodities están de capas caídas, con una reducción importante. Es decir, que el aporte del sector agropecuario, compulsivo, pero aporte al fin, va a ser más tibio este año también. Pese a algunas estimaciones positivas de los granos gruesos. Sí, a veces se acompañan las lluvias, pero es verdad que los precios están menores en relación al año pasado. Siguen muy altos en relación a los que había hace 10 años atrás. Tal cual, sí. Lo que pasa es que ahora las retenciones, los impuestos que le han puesto al campo son tan impresionantes que hay muchos campos sin rentabilidad. Y no es porque los precios son malos, es porque los impuestos son altos. Claro, claro. Con lo cual ahí tenemos un problema muy serio para el campo, sobre todo no es en promedio, sino que son en algunos campos. Sí, sí, sí. Sobre todo las economías regionales. Las economías regionales. Sí, sí. Ahí hay un problema bastante serio. Sí, yo creo que eso va a ser complicado. De todas maneras, hay un dato, me parece a mí, optimista. Este es un año electoral. Sí. Es un año donde va a haber una elección de una nueva forma de gobernar. Yo creo que ha habido una década de demasiado antagonismo, amigos y amigos. Sí. Y hay una Argentina que es más normal, la de todos los días, la que uno ve cuando recorre los campos, en las ciudades. Y creo que vamos a ir a una cosa más sencilla, más amigable, sin tanta confrontación. Y eso nos va a permitir tener una economía también más libre. Claro. Y fíjate, quizás muchas cosas por hacer, ¿no? Porque el tema de los ROES, con la exportación, hoy muy escueto, muy reducido, eso también por ese lado quizás se pueda llegar a plantear como un panorama comercial más positivo, en todo caso, ¿no? Yo realmente imagino que sea quien sea el que gane, vamos a tener mucho menos trabas. Este ha sido un gobierno que se ha ido metiendo en problemas y cada uno de los problemas que se mete, genera una traba adicional para tratar de ir poniendo como si fueran parches, una especie de globo, que es la inflación que se inflace, inflace, y cuando se te empieza a ir por un lado, pones un parche y otro, y cada uno de esos parches es una traba. El sector agropecuario es uno de los que más ha sentido todas estas trabas, ¿no? Para sacar un camión, transportarla de un lugar al otro, para exportar, todo son trabas. Los importadores lo mismo, son las de Jai, son una cantidad de trabas fenomenales. Toda la economía está trabada. Y eso es lo que yo creo que tenemos que relajarnos y empezar a tener una economía mucho más libre, más amigable, más amigable para los que producen, porque toda riqueza que se distribuye previamente tiene que ser producida. Entonces tenemos que tratar muy bien a los productores, y decir, un chat de los productores hay que tratarlos bien, porque son los que crean riqueza. Debería ser socio, en todo caso, del país. Claro. Apelo a tu síntesis, 20 segundos, 30 segundos. ¿Y este tema de la deuda? ¿Tanto revuelo enero, febrero, que va a haber no sé qué cosa con la deuda? Ahora, ¿qué vamos a hacer con el tema de la deuda? Bueno, ahora en marzo va a haber una reunión importante con los holdouts, o lo que se llama los fondos buitres y demás. La verdad es que no hay una sensación de que el gobierno quiere negociar. Como hizo este acuerdo con los chinos, y consiguió créditos para una cantidad de cuestiones carísimos, carísimos porque nos obligan a tener adjudicaciones directas, eso te hace que una distribución directa, en vez de hacer una licitación pública, y que todo lo que compremos va a ser mucho más caro de lo normal. Pero eso aflojó la necesidad del gobierno, de corto plazo, de solucionar el problema de los holdouts. Con lo cual, mi sensación es que eso va a ir para el próximo gobierno. Lo que sí es cierto es que no se produjo este desbarajuste, que uno pensaba, precisamente porque hubo otra forma de financiamiento con estos países que son más autoritarios, créditos de gobierno a gobierno, pero que se han obtenido. Y sinceramente lo que creo que va a pasar es que lo van a solucionar recién el próximo gobierno. Gracias por venir, un gusto. Muchas gracias a ti, un placer.